¡Aplausos! ¡Qué bien! ¿A qué viene volando? ¿Cómo es? Traigo magia de la buena. Porque he estado en el estreno del segundo festival internacional de magia y he aprendido un montón. De hecho, ya me pueden llamar la nueva tamariz. Hombre, sin maquillar sí que te das un aire. Cuidadito conmigo que te puedo hacer desaparecer. Con magia. ¡Allá para! ¡No! 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 ¡No, hombre! Hombre, claro que sí, pero primero vamos a hacer una cosa. Vemos la primera parte del reportaje y lo preparo todo para el truco, ¿vale? Venga. Ponete el vídeo. La aparición. Para ello necesitamos... Para ello necesitamos una pelotita. Espera que... Aquí. Una pelotita, un vaso y mi pañuelo mágico, ¿vale? ¿Veis? Me ha salido bien, ¿no? Más o menos. Sí, Rana, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eso consideras tú que es bien? Hace de la cuatrola. No, de cinquillo, sí. La cuatrola. ¡Muchas gracias, Cristina Pedroche! ¡Aplausos! 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 Gracias.